Las delegadas municipales de Cultura y Educación Pilar Pintor y Laura Ruiz respectivamente han saludado a las alumnas de primero de Educación Secundaria Obligatoria del Colegio Puerto Blanco. Pilar Pintor explicó que con esta actividad se pretende acercar a los alumnos a su pasado. Son alumnos de secundaria tanto de Algeciras como de la comarca que visitan las instalaciones de nuestro museo que luego se complementan con la visita tanto a las murallas medievales como al centro de interpretación. Una educadora del museo la que va realizando la visita, les acerca por tanto a todo su pasado porque el museo recorre toda la historia de la ciudad y luego pues hacen una visita más especializada a lo que es la etapa medieval con las murallas y con el centro de interpretación. Finalizan con la visita a las instalaciones portuarias. Laura Ruiz por su parte ratificó que estas visitas están plenamente consolidadas y que cada año son más los centros escolares que las solicitan tanto de Algeciras como de otras ciudades de la comarca. Ellos son los ciudadanos del mañana, si desde pequeños nos vamos sembrando en ellos la semilla, la curiosidad por el arte, por su cultura, por conocer su pasado como van a hacer después en el centro de interpretación, en las murallas, pues evidentemente lo que no se conoce no se llega nunca a querer, no solamente se llevan un enriquecimiento académico sino que además adquieren una formación en valores, en saber pues bueno que el día de mañana serán los usuarios de las bibliotecas, de los museos y tendrán una cultura mucho más rica que puedan transmitir de generación en generación. En esta actividad se cuenta con la colaboración de la autoridad portuaria gracias a un convenio entre el ayuntamiento y el puerto que data del año 96, desde el que se viene realizando sin interrupción la actividad y por la que cada año pasan más de mil alumnos.